¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es El Dominical. Yo soy Marisol García y esto es lo que le hemos preparado para el día de hoy. Revisemos. Un delito que cada vez cobra más víctimas. Entérese todo sobre las extorsiones sexuales. Preste atención a los testimonios de las víctimas y evite ser una de ellas. Fue uno de los niños símbolos más recordados de la Teletón, pero ahora vive sumido en la pobreza y la miseria. La historia de Juan de Dios Quinteros Gallardo. De nuestro archivo de oro de Panamericana recordaremos uno de los programas más exitosos de la televisión peruana, Aloyisela. Es un lugar conocido por ser refugio de ex-prontuariados y ampones. Ubicado muy cerca del populoso barrio de los barracones, conozca el cubil felino. Su pequeña estatura no es impedimento para ser alguien en la vida. La conmovedora historia de esfuerzo y sacrificio de nativo. Un tren de primera clase que recorre los Andes peruanos y que tiene las mejores comodidades y lujos para sus pasajeros con ustedes, el explorador andino. Lamentablemente, las extorsiones sexuales se han convertido en un delito muy frecuente. Gracias a la tecnología, muchas personas deciden grabar videos o tomar fotos de sus relaciones íntimas con teléfonos o cámaras. Cuando este material cae en manos de inescrupulosos delincuentes, se convierten en objeto de chantajes y extorsiones. Entonces, entérese mucho más acerca de este delito y preste mucha atención también al siguiente reportaje. Están en las discotecas, en el internet o en cualquier fiesta de fin de semana. Son guapas o bien parecidos y enganchan sutilmente a su objetivo. La relación puede ser fugaz o de semanas, pero se vuelve íntima y luego se acaba. Entonces, la víctima descubre que aquel afer le empieza a pasar la factura, pues la eventual pareja lo ha grabado todo y amenaza con hacerlo público. Entonces, empieza el vil chantaje. Mi nombre es Fari Martínez, soy cantante y showman y fui víctima de un exerción sexual. La situación duró dos semanas, pero fue un mes difícil porque todo el mes me quedé traumado pensando en eso. No quería conocer a nadie. Todo empezó porque yo en un tiempo en el verano de, a partir de marzo, entre marzo y abril más o menos, yo estaba soltero, yo estaba solo, normal, tranquilo y decidí salir a una discoteca con unos amigos. Y ya, pues normal, nos fuimos a una discoteca del sur. Y estuvimos tomando ahí, normal, ¿no? Pero eran las cuatro o cinco de la mañana y en esta se me aparece una chica. Una chica rubia, guapa, un poco exuberante y muy linda, pues. Y se me acercó así totalmente, me dijo para bailar. Y yo le dije, ya, normal, ¿no? Yo ya estaba entrado, estaba con mis amigos. Hola, ¿te acuerdas de mí? Nos conocemos por el país. ¡Wow! ¿Cuál es tu nombre? Carla. Ay, cuando a mi hijo siempre conversamos, yo la dudé un poco, ¿no? Pero bueno, dije, no importa, la chica era guapa, pues, no sabe, yo no le voy a decir, no, pues, es para tonto tampoco. Sí, son mujeres atractivas, ¿no? Ajá. Eso va de acuerdo al segmento en que están. Busca siempre la atracción física, ¿no? El golpe, el interés que pueda tener el caballero. Yo había llegado a la discoteca a las 11. Yo estaba medio cansado. Yo ya me iba a ir, pero como justo la conocí, se me acercó todo, y me dijo para tomar, estar ahí conociéndome. Y ahí fue que empezó a fluir las cosas. Pero me pareció raro que ella misma me diga para ir a su departamento, ¿no? Una vez que entramos a su cuarto, yo, este, de frente me acosté y me quedo dormido, pero yo me sentía tan mal, o sea, estaba con, hasta con náuseas, así, de lo demasiado que había tomado. Incluso, no, ni siquiera podía hacer nada porque no había comido nada. Y yo lo único que me acuerdo es que me eché en la cama y ahí se me borró el caseto. O sea, no recuerdo nada más. Ese día no ocurre nada. Ese día todo es llevado, pues, este, a maravillas, ¿no? La situación está al día siguiente, en los próximos días, cuando este caballero, pues, con toda la información que ha dado, este, es ubicado, es llamado, y ahí se inicia un calvario para este señor. Y entonces me voy, y, este, me voy, me despido todo, y como a los dos días me llama un hombre. ¿Hola? ¿Así que te levantaste a mi mujer? Ya te fregaste, porque te estaba vigilando. Te he visto con ella desde que estaban en la discoteca. Sí, pero ella en ningún momento me dijo que estaba comprometida o algo así. Yo no tengo nada que ver. ¿Sabes qué? Ya te jodas. Porque tengo videos tuyos, tengo fotos. Y si tú ahorita no arreglas conmigo esta situación, tú mañana subo todos los videos a YouTube. Y todas las fotos las mando a todos los diarios. Porque yo acá tengo pruebas de que tú estás teniendo relaciones con mi mujer. Y realmente, este, yo me sentí mal, pues, porque yo dije, me está bromeando, me está, o me quiere timar, o quizás es uno de mis amigos, que, de los amigos de algún amigo que estuvo ese día, que se dio cuenta que me llevé a la chica, que me quiere hacer una broma, ¿no? Y primero lo tomé así, deportivamente, ah, está bromeando. ¿Aló? Mira, imbécil, para que te sigas riendo, revisa tu inbox y vas a ver todas las cosas que te he mandado. Y ahí sí me quedé totalmente sorprendido. Dije, me muero. Yo al toque pienso en mi mamá, ¿no? Y aparte mi papá también, porque mi papá es un hombre mayor y siempre me ha corregido tan derecho desde chiquito que ahora que estoy grande ya va a decir, este, está que se desbanda. Porque yo en realidad no me acordaba porque salgo totalmente dormido, ¿no? Y la chica sale sin ropa y todo. Solamente me mandó dos de prueba. Una donde está ella totalmente desnuda encima mío y otra donde yo también estoy desnudo. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Ya me creíste o no? Escúchame, necesito que mañana mismo me traes 5.000 soles en el Logo de la Vireta. Es demasiado dinero por esta foto. Además, ¿a ti para qué te sirven? ¿A qué te sirven subirme? Sí, pero yo a ti te puedo frear. Tú eres una persona pública. Tú eres cantante. En un par de días nos vemos en el Logo de la Vireta. Y a partir de ahí nace ya la extorsión, ¿no? El dinero que van solicitando. Dependiendo en la forma, en la respuesta del caballero también. Decidimos no hacer nada más. Iba a denunciarlo a la policía, pero en realidad tenía miedo de denunciarlo. Y que por lo mismo que ya lo denuncié, este, de todas maneras publique las fotos, el video, ¿no? La policía tiene sus cuadros, tiene sus unidades especializadas, tiene sus unidades básicas. Todo contacto con la autoridad, con la policía, va a ser útil para la investigación. Porque si no hay denuncias, entonces vamos a caer en vacíos de gallo. La mujer sabe atacar a un hombre gólatra. El hombre gólatra va, le coquetea, le dice que está lindo, que está bello. Sabe dónde tocarlo, sabe dónde besarlo, sabe dónde mirarlo, sabe cómo seducirlo. Y el hombre pierde la perspectiva. Si está bebido, si tiene problemas con el ego. Entonces es una empresa fácil para una mujer astuta. Mis iniciales son LM, soy microempresaria y estoy siendo víctima de una extorsión sexual. Yo estudiaba hotelería y conocí a esta persona de nombre Ramón. Duramos seis meses. En un momento fue excelente, fue muy bueno. Él era el mejor hombre del mundo. Y en un momento dado, cambió. Me hacía escándalos en cualquier lado. Delante de mis amigos me humillaba. Me maltrataba. Aló, amor. Hola, amorcito. ¿Dónde estás? Estoy en un pub con unos amigos del trabajo, relajándonos un rato. Ven si quieres. Ya, te voy a recoger en una hora. Ya, amorcito. ¿Qué te saca con esta gente? A estos yo no los conozco. ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Amigo, tranquilízate. ¿Qué tienes? No tienes por qué exaltarte. No te pongas así. Eres una cualquiera. ¿Esto qué? Se las quieren levantar, seguro, ¿no? Te he visto como las miradas mientras estaban bailando. A tres minutos, ¿no? Oye, ¿qué tienes? Aparte yo los traje acá. Eres una r***. Seguro quieres que ella sea igual que tú, ¿no? Oye, ¿qué? Tranquilízate, ¿eh? Te fregaste. Yo te voy a enseñar a respetar. ¿Así? Propinaba insultos hacia mí y hacia mis amigos. Entonces yo tenía que irme con él, ¿no? Para no hacer un escándalo en un lugar público. Y no ha sido solamente una vez, ha sido varias veces. A ver, a ver, ¿qué pasa acá? Por favor, señorita, pide salir de aquí. Ya, chicos, discúlpenos. Ya, después hablo con ustedes. Vámonos, Raúl, vámonos. Vámonos. Entonces por eso decidí terminar también la relación con él. Yo contigo no puedo seguir. ¿Sabes qué? Es mejor que me aleje de ti definitivamente. No me puedes dejar. Tú no puedes hacerme esto. Suéltame, me voy. Decidió regresar con una nueva pareja en enero de este año. En febrero me comprometí con esta nueva persona. Y él se enteró de que yo estaba comprometida. Entonces, me comenzó a llamar a mi casa, a mandarme mensaje. Quería verme. Dice que quería disculparse conmigo. Creo que debemos terminar bien. Mereces que me disculpe contigo. No puedo dormir tranquilo. Sé que te vas a casar y quiero que seas feliz. Déjame darte una sorpresa de bodas. Entonces, yo lo cité en un lugar público. Y fui acompañada de un familiar. Y que era solamente un adelanto de su sorpresa. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué querías decirme? Quería darte un adelanto de tu regalo de bodas. Sé que te va a encantar. Mira. Sobre todo a tu noviecito le va a encantar verlo, ¿no? Y me enseña por medio de su celular un video en situaciones íntimas con él, ¿no? Me sentí súper humillada, ¿no? Quise arrancarle el celular y no pude. ¿Cómo le iba a gustar ver esto, no? Eres un vil. Eres un desgraciado. Basura. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te crees? Eres un maldito bastardo. Suéltame, suéltame. Tengo más copias. Tengo muchas más. Y si me vuelven a tocar, las voy a publicar ahora mismo. O si quieres, le mando a tu noviecito. No hay ningún problema. Pero claro, Laura, si no quieres que eso pase, dame 5.000 soles. Te espero en un par de horas. ¡No voy a dar nada, basura! Pero lo que ocurre es que cuando una persona es extorsionada y realmente teme perder algo, entra en estados de ansiedad, entra en desesperación. Pasaron dos meses y volvió a llamarme. Quiero 8.000 soles. No te daré nada. Ya viendo que esta situación iba a continuar, tuve que contárselo a mi madre de todo lo que pasaba. Entonces mi madre me ayudó a hacer una denuncia por extorsión sexual. Hay casos, por ejemplo, de denunciantes que estaban próximos a contra del matrimonio. Hay casos también de señores con hogares constituidos. La persona extorsionada vive todo el tiempo en angustia, se siente perseguido, entra en un estado de paranoia. Entonces, si por ejemplo has quedado extorsionado y lo amenazan con avisarle algo a la esposa o a los hijos, va a vivir pendiente de qué le dicen, qué no le dicen, si tocan el timbre, si hay una llama extraña, si llega un sobre. No tiene un solo minuto de paz. Nunca me imaginé que una persona que yo quise tanto me pudiera hacer esto. Si no eres mía, no eres de nadie. Cuídate mucho. Y cuídalo también a él. Cualquier día de estos les puede pasar algo. Sigue escribiéndome, sigue llamando, pero ya no me encuentra. He cambiado mi teléfono celular. Y bueno, la seguridad que me están proporcionando. No exponga su intimidad y evite compartir fotos y videos en las redes sociales para no terminar siendo víctima de esos delincuentes. Vamos a hacer una brevísima pausa y al volver aquí en El Dominical, fue uno de los niños símbolos de la Telestón del año 1982, pero ahora vive en completo abandono y paupérrimas condiciones. Regresamos con esta conmovedora historia. ¿Qué recuerdos te traes? Cuando estuve viviendo. Juan de Dios, nombre con el que bautizaron a este ex niño símbolo de la Telestón de 1982, en honor a la clínica que lo recibiera luego de ser abandonado por sus padres al nacer, hoy se encuentra en situación de total abandono. La historia de Aló Gisela comenzó el 28 de octubre de 1987. Hasta entonces, el camino para la futura reina de las cenitos había sido largo. La rubia bailarina nacida en las calles de La Victoria, estaba a punto de marcar un antes y un después en su carrera artística y en nuestra televisión. Felices, felices de ya estar entrando a sus hogares.